¡Vamos! ¡Cobra cae y nunca muere! ¡Eh! ¿Vosotros no habréis cogido un dinero que tenía yo allí en el parque, no? ¿De qué estás hablando? ¿Tú lo sabes, Wisdom? ¡No! Acabo de revisar las cámaras y he visto que ha sido tu amigo el negro. Eso es muy racista. Ese dinero era para mi hermano, para operarle el cerebro. Lamentamos mucho la de tu hermano. Ahora si nos dejas pasar, tenemos que seguir. A ver qué tienes en ese libro. ¡Suéltalo ya! Vamos a ver qué es esto. Pero si solo hay letras, no hay dibujos. ¿Pero qué tiene de importante esto? ¿Esto? ¡Vámonos, chicos! ¡Eh! ¿Y quién va a limpiar esto? ¡No! 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 Gracias.